Yo quiero decirles que yo también estoy emocionado. Pero yo estoy emocionado sin arrebatos de energía. Así que el Dr. Gonzalo y Chamarro y yo también estamos emocionados. Con nosotros, este siervo de Dios, en la exposición de la palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. No vayan a creer que yo vine por la comida. Aunque sí ha ayudado mucho. Con mi esposa tenemos ministerios y trabajo donde tenemos una agenda muy apretada. Y sin embargo, cuando hermano Evis nos hace la invitación. Una de las cosas que están en mi corazón. Es no solo ver a un amigo. Sino ver a un hombre que es usado tremendamente por el Señor. Junto con el pastor Milton. Dos hombres de Dios. Con carácter. Con un anhelo profundo de servirle con excelencia a él. Pero por sobre todas las cosas. Dos buenos amigos. Dos buenos amigos. Porque a veces en el ministerio. Porque a veces en el ministerio. Los líderes estamos muy solos. Líderes a veces están solos. Y gracias a Dios por la vida de esta congregación. Y agradecemos a Dios por la vida de esta congregación. Que apoyan a sus pastores. A sus misioneros. A los misioneros. Y a los siervos de Dios. Y a los siervos de Dios. No porque seamos mejores. No porque seamos mejores. Yo no estoy aquí por mis títulos. No estoy aquí por la historia. No estoy aquí por la historia. Por los libros que he escrito. Estoy aquí por la pura gracia y misericordia del Señor. Somos lo que somos. Y tenemos por lo que tenemos. Por la gracia, fidelidad y misericordia de Él. Sin Él, usted y yo, no somos absolutamente nada. Sin Él, no estaríamos cumpliendo 31 años en esta congregación. Y como decían mis queridos amigos. Cuando vemos esta multiculturalidad de naciones. Y como decía mi querida, amada y hermosa esposa. Hoy me van a dar buen almuerzo. Esto me recuerda el libro de Apocalipsis. Porque en el capítulo 3, el apóstol Juan. Estaba un poco triste porque no veía a quien estaba ahí en medio del trono. Estaban los 24 ancianos. Y veía las realidades que estaban aconteciendo en los tiempos difíciles. En pleno Imperio Romano. Después que Nerón había ratificado la persecución a los cristianos. Y en la época de Domiciano, a finales del siglo I. Y en la época de Domiciano, a finales del siglo I. La dura ley. La dura ley. Dura lex, set lex. Dura lex, set lex. Le caía a todo aquel que dijera que Jesús era su Señor. Y no el emperador. Porque el emperador se había autoproclamado. Dios de dioses. Señor de señores. Y los cristianos estaban entre la espada y la pared. Y los cristianos estaban ahí, entre la pared y la pared. Perseguidos. Acongojados. Estaban destruidos. Estaban destruidos. Socavados. Y en medio de eso, Juan recibe una revelación del Señor. Y en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis. Juan comienza a ver los aires de esperanza. He starts to see this glimmer of hope. Porque en medio del trono. Because in the midst of the throne. En medio de los 24 ancianos. In the midst of the 24 elders. En medio de millares y millares de ángeles. In the midst of millions and millions of angels. Y los seres vivientes. And the living creatures. Aparece uno. One appears. Que era como cordero que había sido inmolado. He was like a lamb that had been slain. Golpeado. He was wounded. Maltratado. Mistreated. Humillado. Humiliated. Destruido. Destroyed. Pero que ahora vivía. But now he lived. Y se aparece en medio del trono. And he appears before the throne. Y los 24 ancianos se arrodillan ante él. And the 24 elders bowed down before him. Y los millares de ángeles. And the millions of angels. Cantaban. They were singing. Digno. He's worthy. Digno. Worthy. Digno es el cordero. Worthy is the lamb. Porque ha vencido en la cruz. He has overcome on the cross. Porque Joano está muerto. Ha resucitado. He's no longer dead. He has risen. Y toda lengua. And every tongue. Toda raza. Every race. Y toda nación. And every nation. Cantará. Digno. Will sing he's worthy. Worthy. Santo. Holy. Santo es el Señor. Holy is the Lord. El único digno de abrir el libro. The only one worthy to open up the cross. Y desatar los sellos. And to unleash the seals. Y decir a toda persona que ha sufrido. And to say to everyone who has suffered. Que está hoy en este día con un corazón dolido. Who is here with a broken heart. De que hay esperanza. There is hope. Porque el cordero que había sido inmolado. The lamb that was slain. Hoy reina. He reina. Y reina para siempre. He reina forever. Aplausos al Señor. You can give a clap offering to the Lord. Y este es el anhelo que nosotros debemos tener en nuestro más profundo corazón. That's the desire that we should have in our most profound heart. Pero saben que. You know what. Aun cuando el reine. Even when he is reining. Y todos los que estamos aquí amamos su venida. Amén. And all of us that are here we love his coming, right? Amamos su venida. We love his coming. Amén. Eso no significa que tenemos que estar pasivos. That we have to be passive. Sin hacer lo que nos corresponde. Without doing what is our responsibility. ¿Saben por qué? You know why. Porque Apocalipsis 21.8. Because Revelation 21.8. Dice que los primeros que van a estar echados al lago de fuego. Those that will be first cast next to the lake of fire. Son los cobardes. Are the cowards. Wow. Wow. ¿Cuántos queremos ser valientes para el Señor? ¿Cuántos estamos dispuestos a declarar a Jesús como Señor? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a declarar a Jesús como Señor? ¿Y no al emperador? No al presidente. No al presidente. No a los políticos. No a los políticos. Sino al único que es digno de recibir toda la gloria. Toda la honra. Y todo el honor. Su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Muchísimas gracias, pastores, por la invitación que nos han hecho junto con mi esposa para poder compartir en estos días. Y ha habido una tremenda presencia del Señor. Gracias, pastores, por el privilegio y honor de nos invitarnos a estar aquí con mi esposa. Y ha habido una tremenda presencia del Señor. El día viernes iniciamos una primer conferencia. Donde aprendíamos tres principios fundamentales que deben dirigir nuestro accionar como cristianos. La base bíblica. Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras, capítulo 7, verso 10. Un llamado a todo hombre y a toda mujer. A estudiar la palabra. A vivir la palabra. Y a enseñar la palabra. Y a enseñar la palabra. El día sábado. Con los estudiantes del Instituto Bíblico. En el caso de mi conferencia. Aprendimos dos elementos fundamentales. El primero de ellos. Es que las sagradas escrituras. Han impactado. La literatura. Literatura. El arte. La ciencia. La filosofía. Y todo lo que compete al florecimiento humano. Pudimos dar evidencia histórica. Evidencia bíblica. Evidencia de la Biblia. Y evidencia teológica. Evidencia teológica. Mi esposa tuvo la posibilidad. De demostrar. Cómo las mujeres han sido parte importante. Del desarrollo. De la proclamación del Evangelio. A lo largo de la historia. Y por lo tanto el anhelo que tenemos junto con mi esposa. Y por lo tanto el anhelo que tenemos junto con mi esposa. Es que nosotros podamos comprender. Que si no estudiamos la Biblia. Si no vivimos la Palabra de Dios. Si no vivimos la Palabra de Dios. Y no enseñamos las Escrituras. Y no enseñamos las Escrituras. En casa. No esperemos que la Iglesia nos pueda apoyar. En el desarrollo de nuestro florecimiento humano. Por eso todos estos principios que nosotros hemos transmitido. Más allá que pueda responder a una conferencia en el Instituto Bíblico. Lo que anhelamos nosotros. Si es que el Señor no ha venido por su Iglesia. Es que nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos. Y nuestros bisnietos. Estudien. Vivan. Y enseñen la Palabra. Y sólo así. Esta nación podrá volver a los principios. Por la cual fue creada. Y enfundamentada. Hoy. Quisiera reflexionar. En algunos principios que son importantes. Que nos ayudan a recordar. Las circunstancias. Que vivieron a finales del siglo I los cristianos. Porque son muy parecidas a las que estamos viviendo en esta nación. Y por eso quisiera reflexionar en la primer carta. Escrita por el apóstol Juan. Los expertos dicen que a finales del siglo I. Posiblemente entre el año 87 y 92 después de Cristo. Juan estaba muy preocupado por las iglesias que estaban fundándose en el vasto Imperio Romano. Especialmente por lo que estaba aconteciendo a la luz de la persecución. A la luz de las falsas enseñanzas. Y las circunstancias sociales y políticas que se vivían dentro del Imperio Romano. Por eso cuando uno estudia el pensamiento de Juan. Hay que estudiar no solo el Evangelio. No solo las cartas. Sino también el libro de Apocalipsis como una unidad literaria. Porque lo que quería hacer el apóstol Juan. Es incentivar al pueblo de Dios. Para que fueran valientes. Aún en medio de la persecución. Para que recordaran que Cristo es el Señor y no el Emperador. Para que comprendieran que lo único que puede transformar a una ciudad o a un imperio. Es el Evangelio de Jesucristo. Para que podamos entender que lo único que podría transformar a una ciudad o a un imperio. Es el Cristo y no el Emperador. Por eso. Juan tiene en mente. Advertir al pueblo de Dios. Especialmente en el Asia Menor. A que no se dejen guiar por las falsas enseñanzas. A que podamos demostrar con obediencia. Que realmente servimos al Señor. Y amamos al prójimo. ¿Por qué? Apocalipsis 2.9 Dicen que los cristianos eran expulsados y traicionados en Esmirna. Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Dice que los cristianos eran expuestos a la idolatría de los falsos profetas. Donde se estaba enseñando que era necesario seguir a los profetas y no a Jesús. Donde era más importante el que se paraba al frente que el propio Señor Jesucristo. Pero lo más terrible. Es que los cristianos estaban expuestos al culto imperial. Apocalipsis capítulo 13 verso 14. 13. 14. Y por eso esta primera carta. Posiblemente dirigida a una comunidad específicamente de la iglesia de Éfeso. Para que después fuera expandida a todo el imperio. Les da este mensaje. En primera de Juan capítulo 1 verso 5 al 7. Y le dice. Este es el mensaje que oímos de Jesús. Y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz. Y en él no hay oscuridad. Por lo tanto. Mentimos. Si afirmamos que tenemos comunión con Dios. Pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Esta es la mensaje que hemos escuchado de Él. Y declarado a ustedes. Que Dios es luz. Y en Él no hay oscuridad. Si decimos que tenemos un asunción con Él. Y caminamos en oscuridad. Llegamos y no practicamos la verdad. Lo que está diciendo Juan. Es muy sencillo. Es muy sencillo. O somos. O no somos. O caminamos en la luz. Y nos identificamos con Cristo. O abrazamos el culto imperial. Y nos contaminamos con todas las prácticas paganas. Que destruyen el Evangelio de Jesús. La misma pregunta nos haría Juan en estos días. O decidimos abrazar el Evangelio. Y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. O para ser políticamente correctos. Abrazamos al emperador o el imperio. Y nos contaminamos con todas esas prácticas. Que van en contra de lo que Dios establece. Juan no anda con medias tintas. De hecho cuando le escribe la iglesia de Éfeso. Les recuerda y les dice. Ustedes tienen buena enseñanza. Sus obras son reconocidas. Rechazan la doctrina de los nicolaitas. Pero. Han perdido su primer amor. No tienen las correctas motivaciones de por qué hacen las cosas. Por lo tanto. Arrepiéntanse. Y vuelvan al correcto camino. De hacer las cosas por un profundo compromiso con el Señor. No con César. No con la cultura. No con la filosofía colectiva del momento. No con la filosofía colectiva del momento. Sino con el Señor. Pero con el Señor. Y eso nos puede pasar en nuestra vida. Podemos tener muchos años de cristianos. Estamos acostumbrados a venir el día domingo. Estamos acostumbrados a venir el día domingo. Participar en una u otra actividad. Participar en una u otra actividad. Somos generosos y ofrendamos para matar nuestra conciencia. Somos generosos y ofrendamos para matar nuestra conciencia. Pero lo que realmente quiere el Señor. Es su corazón. Es su corazón. Es su vida. Es su vida. Es que podamos dar un testimonio genuino. De que estamos viviendo verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos quieren volver al redil? ¿Cuántos quieren volver a hacer lo que es agradable al Señor? ¿Cuántos quieren volver a hacer lo que es agradable al Señor? Basta de religiosidad. Es suficiente para ser tan religiosas. Esta nación está cansada de tanta religiosidad. Esta nación está cansada de tanta religiosidad. Lo que necesitamos volver al Evangelio de Jesús. Lo que necesitamos hacer es volver a volver al Evangelio de Jesús. Porque este mundo es difícil. Este mundo es difícil. De hecho. Cuando uno lee 1 Juan 2, 15 al 17. Estamos hablando de finales del siglo I. Se supone que con el avanzar del cristianismo todo esto tendría que haberse erradicado. Pero seguimos viviendo los mismos problemas del siglo I. Miren lo que dicen las escrituras en el capítulo 2, verso 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece, en primer lugar, un intenso deseo por el placer físico. En segundo lugar, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y en tercer lugar, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, la promesa es que vivirá para siempre. En el siglo I. ¿Con qué luchaba la iglesia? ¿Con los intensos deseos por el placer físico? Con la codicia. Y con la soberbia. Y con la soberbia. ¿Con qué luchamos hoy en pleno siglo XXI? ¿Con los mismos problemas del siglo I? Con los primeros problemas de los primeros siglo I. El intenso deseo por el placer físico. La intenso deseo por los placer físicos. La codicia desmedida. Y la soberbia como el distintivo de esta nación. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Y cuando hablamos del mundo. En la antigüedad se enseñaba un poco mal estos conceptos. Yo no sé, pero los que tienen años de creyente. Antes ponían en disciplina porque uno jugaba a fútbol. Porque decían que la pelota era la cabeza del diablo. Es más, el pastor Milton y Evis tendrían que ser puestos en disciplina. Porque les gusta el fútbol. Algunos pastores antes enseñaban que ver televisión era pecado porque era el cajón del diablo. Antes a las mujeres se les ponían en disciplina porque se ponían aretes. Porque se decían que eso era el columpio del diablo. Pero cuando Juan habla del mundo. No está pensando ni en aretes. Ni en la pelota de fútbol. Ni en el cajón del diablo. Está pensando en los tres elementos que han afectado a la cultura, a la sociedad y a la civilización. Y a la civilización. Los intensos deseos por el placer físico. La codicia. Y la soberbia. Es más, ¿a qué se enfrentaba la gente del primer siglo? A la epopeya de Gilgamesh. Que fueron los primeros tratados de pornografía en el Antiguo Cercano Oriente. A las placas de terracota eróticas en Mesopotamia. Al vocabulario ugarítico. Este vocabulario ugarítico. Que en Ras Shammah. Es igual, Ras Shammah. En Ras Shammah. Son actos que incitan a las relaciones sexuales con el mismo sexo. nada nuevo bajo el sol. El templo principal de Uruk estaba dedicado a romper con todos los principios que se enseñaban en las Escrituras del Antiguo Testamento. It was there to break with all of the traditions of the New Testament. Inanna en Sumeria. Inanna en Sumeria. Ishtar en Babilonia. Ishtar en Babilonia. Astarte en Fenicia. Astarte en Fenicia. Afrodita en Grecia. Aphrodite en Grecia. Venus en Roma. Venus en Rome. Donde la figura central eran prostitutas y prostitutos. They were prostitutes. Dedicados a la adoración de todas estas deidades. Dedicated to the worship of all these deities. Herodoto. El historiador. This historian Herodoto. Dijo que estas eran las más horribles costumbres. These were the most horrible customs. Es más. En el famoso batallón de Tebas. En el famoso batallón de Tebas. Que fueron los que derrotaron a los Espartanos. They were the ones who defeated the Spartans. ¿Recuerdan ustedes la película? You remember the movie. Ahú, ahú. Ahú, ahú. Fueron derrotados por el batallón de Tebas. They were defeated by the batallón de Tebas. Donde los adolescentes. Were the adolescents. Que entraban al batallón. Who entered into this batallón. Eran obligados, según Plutarco. They were obligated, according to Plutarco. Plutarco. A pasar sexualmente por los soldados. To go through sexually through the soldiers. El simposio de Platón. The simposium of Plato. Eran las bacanalidades o orgías más desastrosas en los tiempos en que se encontraba el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Habían crecido la popularidad y la cantidad de burdeles gracias a Calígula. All these things had risen thanks to Calígula. Artemisa y Diana de los Efesios. And Artemis and all those names. En sus inscripciones del Templo. En sus inscripciones del Templo. Muestran bacanalidades que no puedo describir en este lugar. They show things that we cannot express in this place. Hermanos y hermanas. Brethren. Nada nuevo bajo el sol. This is nothing new under the sun. Lo que estamos viviendo hoy en redes sociales. What we're living today through social media. En internet. En the internet. En los sistemas de streaming. En los streaming services. La hipersexualización. Hypersexualism. El destruir lo natural que Dios ha establecido. To destroy what's natural, what God created. Lo vivió la iglesia primitiva. Was lived through this first church. Y Juan nos hace el mismo llamado. And John does the same calling to us. O somos. Or we are. O no somos. Or we're not. O vivimos en la luz de Cristo. Or we live in the light of Christ. O abrazamos la oscuridad del emperador. Or we embrace the darkness of the emperor. Eso no significa que vamos a desechar. Y a maltratar. Y a burlarnos de aquellos que están sufriendo por estas causas. Eso no significa que vamos a molestar o rechazar. Eso significa. Que abrazamos. Cuidamos. Oramos. Protegemos. Y damos la bienvenida a aquellos que necesitan. Experimentar el evangelio de Jesús. Eso significa que abrazamos. Y damos una mano. Y amamos a aquellos que necesitan. Experienzar la transformación del gospel. Pero nunca a costa de la verdad. Pero nunca a costa de la verdad. Porque Cristo sigue siendo el Señor de nuestra vida. Y el Señor de esta iglesia. Cuantos dan un aplauso al Señor. Porque ese es el carácter. Esa es la tenacidad. Y esa es la verdad por la cual vivimos. Y defendemos nuestras convicciones. Esto es por eso que vivimos y defendemos nuestras convicciones. Pero ¿saben qué? Tampoco era algo nuevo para la iglesia primitiva. Se vuelve a repetir lo mismo del pasado en los tiempos del Antiguo Testamento. Lo mismo es repetir las cosas que sucedieron en el pasado en el Nuevo Testamento. Por eso es importante estudiar la historia y las escrituras. Porque como dijo el filósofo Jorge Santayana. Que no conoce su pasado. Está destinado a repetir los mismos errores del pasado. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Capítulo 16, versos 49 y 50. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Y se llenaron de soberbia. E hicieron abominación delante de mí. Y cuando las vi, las quité. Nada nuevo bajo el sol. Lo que estamos viviendo hoy. Lo vivió la iglesia primitiva a finales del siglo I. Y son las mismas descripciones de Génesis capítulo 18 con Sodoma y Gomorra. El exceso de pan. O la opulencia desmedida. Todos trabajamos y queremos que nos vaya bien. Todos trabajamos y queremos que nos vaya bien. ¿Verdad? Pregunto. ¿Verdad? Porque Pablo dice que quien trabaja honradamente. Va a ser bendecido. Pero también la pregunta que nos haría el Señor es. ¿Queremos acumular más? Y la pregunta sería. ¿Para qué? ¿Y Dios nos puede dar más? Claro que sí. And God can give us more. Of course. ¿Lo creen ustedes? Do you believe it? Yo creo que Dios nos puede dar más. I believe God can give us more. Pero si usted no tiene un por qué y un para qué. But if you don't have a why and a what for. Es sumamente peligroso. It's very dangerous. Porque la raíz de muchos de nuestros males. Because at the root of much of things that go wrong with us. Es el amor excesivo o la opulencia. It's that excessive opulence. Cuidado. Be careful. Dios va a bendecir. God will bless. En la medida. In the measure. Que nosotros no desviemos nuestra mirada de Él. That we don't deviate our sights from Him. Dios nos va a dar lo necesario. God will give us what's necessary. Para que esta iglesia sea de bendición a la comunidad, a Hartford y a los Estados Unidos. En la medida en que sigamos haciendo las cosas como para el Señor y no para nuestros propios egos. Amén. Porque fue así como se perdió el pueblo de Dios con Sodoma y Gomorra. El exceso de pan. Porque cuando tenemos muchos y la cosa no nos cuesta. Nos convertimos nosotros en dioses. Y reemplazamos al único Dios verdadero. ¿Cuál era el segundo problema de Sodoma y Gomorra? El exceso de ociosidad. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a este aparatito? Que antiguamente dirían los pastores, el cajoncito del diablo. La Academia de Psiquiatría de los Estados Unidos. La Academia de Psiquiatría de los Estados Unidos. Dice que si usted dedica entre 18 y 21 minutos sin despegarse del aparato celular. Usted tiene una patología. Que se llama codependencia. Si usted ve este aparato celular. Con la luz apagada. Frente a él. Genera un problema estroboscópico. Extroboscópico. Si usted anda cansado. Si a usted le duele la cabeza. Es porque usted se está haciendo daño. Al ver este teléfono celular. De noche. Con la luz apagada. Y a menos de 20 centímetros de sus ojos. Si usted por la mañana se levanta. Y lo primero que hace es tomar el celular para ver que están haciendo los demás. Y no agradece al Señor por un día más de vida. Cuidado. Cuidado. Porque esto. No puede reemplazar la auténtica adoración. Que el Señor se merece. Esto es bueno porque nos ayuda en muchas cosas. Pero esto no puede apartarnos. De que los padres y los hijos vuelvan a mirarse sus caras. De que los padres no le estén dando esto a sus hijos para que no molesten más. De que vamos a un restaurante y vemos a familias juntas. Pero todos viendo el celular. Y ya no conversamos. Codicia. Soberbia. Y los intensos deseos por los apetitos y los placeres de este mundo. No perdamos el rumbo nunca en manos en esta iglesia. O vivimos en la luz. O nos dejamos contaminar por la oscuridad. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito. Pero pongamos límites porque si no vamos a perder la próxima generación. O somos. O no somos. O vivimos la verdad de Jesús. O nos dejamos pisotear por la cultura. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque Él es único digno de alabanza, gloria y adoración. Pero no solo el exceso de pan. No solo la ociosidad. No solo la idleness. La falta de compasión era un problema en Sodoma y Gomorra. La falta de compasión era también un problema en Sodoma y Gomorra. Que termina finalmente por la consumación de la soberbia. Y la decadencia de la ética sexual. Y es que debería resultar obvio. Que mantener relaciones sexuales con un animal es aberrante. Pero hoy se mantiene. A dos horas de esta ciudad. En Nueva York. Creo que dos horas. Tres horas. Depende de quién maneje. La misma Academia de Psiquiatría de los Estados Unidos. Sostiene que se está normalizando. La zoofilia. La práctica de relaciones sexuales con animales. Debería resultar evidente. Que causar la muerte de una criatura indefensa es odioso. Pero hoy se perpetra el crimen. Desde el año 1925. Hasta nuestros días. Se han practicado mil ochocientos veinte millones de abortos. Mil ochocientos veinte millones de abortos. De lo que tiene registrado Planned Parenthood. Debería resultar indiscutible. Que mantener intimidad sexual con alguien del mismo sexo. Choca con los dictados de la naturaleza. Condena la extinción de la especie. Pero hoy es objeto de la alabanza. Nada nuevo bajo el sol. Y todos estos problemas vienen cuando una persona o una sociedad decide que su opinión es tan buena o mejor que la de Dios. Todos estos problemas vienen cuando en lugar de atender lo que dice la Escritura se dedican a indicarnos que las enseñanzas de la misma eran buenas pero para otros tiempos. No para nuestros días. Todos estos problemas se constituyen cuando en los colegios nos dicen que las enseñanzas de la palabra son inaceptables porque chocan con la cultura secular del momento. ¿Y qué seríamos usted y yo sin el Consejo de las Escrituras? Por eso quisiera terminar dándole unos cuantos consejos muy breves para que podamos no solo resistir a este mundo sino transformar este mundo. Usted y yo hemos sido transformados por el Evangelio. Amén. ¿Cuántos creen que esta nación puede volver a vivir de acuerdo a los principios de Dios? Y eso depende de ustedes de hombres y mujeres que decidan vivir por y para Cristo y que decida orar pero no aceptar las prácticas de la comunidad. Oramos por la gente que está en la oscuridad. No nos encerramos en nuestras cuatro paredes y vamos a esos lugares para poder entregar el mensaje del Señor. Vivimos honradamente con integridad con humildad reflejando la luz y el carácter de Cristo en medio de la oscuridad. Pero no nos contaminamos con la oscuridad. La oración de Jesús por sus discípulos es esta. no ruego para que los quites del mundo sino que ruego para que los apartes del mal. La misión de la iglesia se hace aquí en este lugar pero nunca nunca a costa de la verdad. O somos o no somos porque los términos medios dice la palabra del Señor los vomito. Duras palabras pero eso es o decidimos seguir a Cristo y dar nuestra vida por su causa o usted y yo seremos pisoteados como muchas de las iglesias han sido pisoteadas por abrazar el culto al emperador. Por lo tanto para transformar esta sociedad en primer lugar necesitamos volver a obedecer los mandamientos de Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 3 al 6 podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos de Dios la Biblia dice que es un mentiroso y no vive la verdad pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman así es como sabemos que vivimos en él los que dicen que viven en Dios simple y sencillamente deben vivir como Jesús vivió. Por lo tanto hermanos no podemos venir el día domingo a este lugar y en la semana vivir como se nos da la gana no podemos venir y adorar al Señor y levantar nuestras manos y ser corruptos durante la semana no podemos vivir adorando al Señor los días domingo y enseñarle malas palabras a nuestros hijos o somos o no somos y muchos de los escépticos dicen si Dios existiera entonces no habría violencia si Dios existiera entonces no habría abandono paterno ni materno y yo les digo a los escépticos si los hombres y las mujeres obedecieran las leyes de Dios entonces no habría corrupción no habría violencia no habría maltrato y viviríamos en un mundo más justo por eso hermanos somos sal y luz de este mundo en la medida en que usted y yo obedecemos los mandamientos del Señor dele un aplauso al Señor y adórele en segundo lugar para transformar esta sociedad no solo obedecemos los mandamientos de Dios si no amamos profundamente al prójimo y no las cosas negativas de este mundo primera de Juan capítulo 2 verso 7 al 9 y el verso 15 dice el texto bíblico queridos amigos no les escribo un mandamiento nuevo sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio ese mandamiento antiguo es amense los unos a los otros es el mismo mensaje que oyeron antes sin embargo también es un mandamiento nuevo Jesús vivió la verdad en este mundo y ustedes también la viven pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera si alguien afirma vivo en la luz pero odia a su hermano esa persona aún vive en la oscuridad no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece se recuerdan apetitos por el placer físico la codicia y la soberbia porque cuando aman al mundo no tienen el amor del padre en ustedes it says in 1 John 2 7 it says obedecemos los mandamientos de Dios para poder amar al prójimo y rechazar las cosas de este mundo es decir la soberbia la codicia y los intensos deseos por los placeres físicos no podemos venir a este lugar si todavía tenemos problemas con nuestros familiares vaya hermano y hermana y arregle esos problemas cuántas familias están peleadas por un pedazo de tierra por una herencia vale más un pedazo de tierra que su sangre su hermano el cariño y el amor de la familia cuándo fue que nos comenzamos a perder cuándo fue que comenzamos a amar más las cosas materiales que nuestra propia sangre cuándo fue que nos perdimos en el camino y dejamos de amar al prójimo y al hermano al que sufre al que realmente necesita el pan y la comida si obedecemos los mandamientos amaremos automáticamente al prójimo si pastor pero es que mi hermano ha sido tan duro conmigo se robó toda la herencia que mi papá nos dejó la pregunta que yo les hago es que haría Jesús en nuestro lugar sabe lo que haría como el padre recibe al hijo pródigo después de haberse gastado todo lo que le poseía al padre el padre lo abrazaría y lo recibiría y aunque el hermano mayor estaba molesto le dijo todo lo mío es tuyo pero este estaba perdido y se ha arrepentido ni una casa ni un pedazo de tierra vale tanto como la salvación de su hermano su hermana y su prójimo y Dios se va a encargar de proveer lo necesario para su vida si obedecemos sus mandamientos y si amamos a nuestro prójimo y finalmente confíe en la guía del Espíritu Santo no solo obedecemos no solo amamos sino confiamos profundamente en la guía del Espíritu Santo para transformar esta sociedad Juan dice en el capítulo 2 verso 20 al 23 pero ustedes no son así porque el santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad así que les escribo no porque no conozcan la verdad sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira y quien es mentiroso el que dice que Jesús no es el Cristo el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también verso 26 les escribo estas cosas para advertirles acerca de lo que de lo que quieren apartarlos del camino ustedes han recibido el Espíritu Santo amén y el vive dentro de cada uno de ustedes así que no necesita que nadie les enseñe lo que es la verdad pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que el enseña es verdad no mentira así que tal como les ha enseñado permanezcan en comunión con Cristo it says en 1 John 2 20 it says but you have anointing from the Holy One and you know all things I have not written to you because you do not know the truth but because you know it and that no lie is of the truth who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ he is antichrist who denies the Father and the Son whoever denies the Son does not have the Father either and he who acknowledges the Son has the Father also verse 26 these things I have written to you concerning those who try to deceive you but the anointing which you have received from him abides in you and you do not need that anyone teach you but as the same anointing teaches you concerning all things and it's true and it's not a lie and just as it has taught you you will abide in him Obedience Obedience Amor Love Y la guía del Espíritu Santo Son claves Para abandonar las cosas negativas de este mundo Soberbia Codicia Y los intensos deseos por los placeres de este mundo O somos O no somos Pero si nos quedamos aquí Para vivir bien por un tiempo Vamos a pagar tarde o temprano las consecuencias Y nuestros hijos sufrirán el dolor y la amargura De la ausencia De vivir genuinamente para el Señor Esta sección termina Diciendo Verso 28 Capítulo 2 Y ahora Queridos hijos Permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados Ya que sabemos que Cristo es justo También sabemos que todo lo que hace lo que es justo son hijos de Dios Juan después de haberle enseñado estos tres principios De obedecer De amar Y ser guiados por el Espíritu Termina esa sección diciéndoles No sean cobardes Tengan valor Permanezcan juntos Porque esto no es proyectos aislados Este es un solo proyecto Del cuerpo de Cristo No dejen solo a sus pastores No dejen solos al liderazgo Seamos generosos con la misión y la obra que el Señor les ha dado Yo anhelo que esta iglesia pueda tener una cafetería Donde todos los viernes se haga un café concert con himnos clásicos en blues y en jazz Donde hayan veladas literarias pintores y poetas Donde se crea un colegio cristiano donde realmente se enseñen los principios y valores de la palabra Donde podamos rescatar o crear o fundar una universidad donde realmente podamos integrar la ciencia con los principios bíblicos y si es parte de su misión y su anhelo Dios se los va a dar en la medida en que ustedes obedezcan amen y confíen en la guía del Espíritu Santo y saben lo que se requiere de esto valor tenacidad honradez integridad justicia el dinero es lo de menos Dios se los va a dar en la medida en que usted y yo permanezcamos fiel al Señor o somos o no somos pero si somos y obedecemos sus mandamientos Él hará sobrenaturalmente en esta iglesia feliz 31 aniversario happy 31st anniversary amen amen